este ahorita que estoy aquí en donde mi mamá está mi tía y mi mamá estas son las bolsas que manda el gobierno las canastas para ayudar a la gente aquí de el salvador les voy a enseñar que este gobierno es otro nivel miren leche otra leche dos bolsas de leche macarrones bastante macarron miren bastante macarron aquí viene azúcar aceite arroz arroz y esto que frijoles frijoles que más aquí hay más cosas miren esto que es café más seca no es harina harina más más harina aquí hay más latas y aquí hay otra bolsa otra más seca mire bueno y más todo esto de parte del gobierno del salvador es primera vez que yo miro un gobierno que se preocupa por la gente es la ayuda del salvador del gobierno salvadoreño miren y ahí hay otro plan que es para para acá también para la casa pero para mi primo y la emitía ahí está